Pues otro reten aquí, en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua, en la intersección de la avenida Juárez, que abarca hasta el Palacio de Gobierno, hasta la calle Aldama. Está cerrado el tránsito vehicular por organizaciones campesinas, la UNTA y taxistas. Son los que tienen cerrado la avenida de Nostiano Carranza, aquí en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua. Como ustedes pueden apreciar, está cerrado este tráfico vehicular y tiene este reten desde las 11 de la mañana, ya son 2 y media de la tarde de este lunes. Gracias.